La polémica llegada del negro 440 Casas y su esposa Dalis a Lucha Libre AAA continuó dando de que hablar en el medio luchístico y ahora fue Rush el toro blanco quien comentó muy fuerte acerca de esta llegada y no sólo eso sino de la expectativa que tiene y el respeto también que le manifiesta al negro Casas y por supuesto también aprovechó para tirarle un poquito a su ex empresa el consejo mundial de lucha libre con esta fotografía de negro Casas y él enfrentándose en la arena méxico Rush publicó una rivalidad que disfruté de inicio a fin un señorón en todos los sentidos a quien le aprendí mucho te veo pronto negro para volver a dar esas luchas que tanto disfrutamos tú y yo pero ahora totalmente diferente ya no nos tendrán con collar boom muy muy fuerte la polémica está a todo lo que da con este tema del negro Casas mucha gente que antes lo alababa ahora le tira ahora acusan a su esposa de nepotismo y las cosas continúan candentes y controversiales tal cual lo buscaba AAA con esta contratación lo que es un hecho es que hace poco criticábamos la falta de luchadores veteranos en AAA que ayudaron a formar a las nuevas generaciones y la llegada de negro Casas y Dalis sin duda alguna contribuye mucho para que ahora las cosas cambien y haya gente experimentada enseñándole a los luchadores nuevos que están llegando uno tras otro a la empresa tres veces estelar pronto tendremos más comentarios y mucha más información acerca de todo esto información real no inventada no especulaciones no alucines porque somos gente de lucha suscríbete y activa la campanita para más vídeos como este nos vemos en breve nos vemos en counter nos vemos en